Y así los tres hermanos dividieron sus caminos y cada quien cogió el suyo, sí, jeje, jeje, un bobo para allá, otro bobo para allá y este bobo para allá, jeje, jeje, sí, entonces el primer hermano, el mayor, el que pidió el poder de la varita mágica, llegó a un pueblo bien lejano, a un pueblo donde nadie, 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 jeje, jeje. Y se enfrentó y mató a un hechicero al cual le había vencido muchos años atrás, sí, y Ernesto él dice, soy el mago más poderoso de todos, tengo la vara más poderosa, sí, esa misma noche, ese hombre murió a manos de otro hechicero que buscaba su varita, y le cortó el pescuezo, jeje, jeje, de un lado al otro, sí, así llegó la muerte y se lo llevó. El segundo hermano al llegar a casa, agarró la piedra mágica y la frotó, jeje, 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 y pidió, y pidió que viniera a la vida aquel amor que él tenía hace años de aquella mujer, que antes de casarse, jeje, también se le fue. Y así, la mujer apareció frente a él, pero no demoró mucho y empezó a morirse, sí, la piel se le caía y olía feo y se puso pálida y se murió, jeje, jeje. Y se ahorcó, sí, jeje, se ahorcó el bobo, y así vino la muerte nuevamente y se lo llevó. Es triste, es triste. Y así, la muerte empezó a buscar al tercer hermano por todos lados, para arriba y para abajo, para atrás, para adelante, y por debajo de las piedras, por arriba de las nubes, y nunca lo encontró. No, y bobo, no, no lo encontró. Y así pasaron los años y ese tercer hermano se hizo viejo. Se quitó su tela, su cosa que le había dado la muerte, y se lo dio a su hijo, el menor. Y así llegó la muerte y le dijo, bobo, ¿dónde estabas? Que te estuve buscando, jeje, 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 que tú piensas que yo soy fácil. Ah, jeje, ahora sí, y así la muerte se lo llevó, y así, jeje, jeje, y así se acaba esta pendejera de historia. ¡Qué bobada! ¡Saludos, vamos!